El producido Manuel Llegrano Con 245 puntos sobre 250 Hola, soy Mariano Chacón Yo me llamo Agustín Vidoret Y estamos trabajando sobre las redes sociales Como el título lo ven Es Atrapados en las redes Ese título surgió porque las redes sociales Te atrapan prácticamente cuando De tanto uso que les damos Entonces surgió el título Atrapados en las redes Bueno, Atrapados en las redes Sexto grado, tanto A, B y C De la Escuela Manuel Llegrano Esta temática fue abordada Desde el principio Más o menos en marzo Cuando surge la inquietud De participar en la Feria del Saber Fue elegida por los niños A través de un planteo De una encuesta que se le hace a las familias Sobre qué problemáticas Ellos veían en sus hijos Bueno, los resultados de la encuesta Dieron lo de las redes sociales Ellos estuvieron muy entusiasmados Y de acuerdo en realizar Abordar esta temática Comenzamos a trabajar A través de las encuestas Con los otros grados Con profesionales Y ellos incluso Fueron buscando Investigando A través de internet De diferentes sitios Para poder ampliar más Sus conocimientos previos ¿Lograron los objetivos Que se habían planteado? Los objetivos planteados Se lograron Tuvieron una muy buena proyección De este trabajo Un impacto Tanto en la escuela Como en toda la comunidad Porque es un tema actual Una problemática social Y que afecta A los niños Y a los adolescentes Como están en la etapa Que están ellos También buscamos Información sobre el grooming Que es el acoso A través de redes sociales En 2013 Fue creada una ley Artículo 131 Código penal 26.904 Esa ley dice Que el que acosa A través de redes sociales Será penado De seis meses A cuatro años De prisión También Conocemos Seis enfermedades Que son llamadas Las seis tecnopatías Una es La apnea de Whatsapp La depresión De Facebook El síndrome De Googlet La impercibilidad Electromagnética La llamada Imaginaria También creamos Una proyección Que decía Que comunicar Utilizando Alguna red social El buen uso De las redes sociales Y socializando Sus aprendizajes Tuvimos una charla Informativa Sobre la Psicopedagoga Mónica Casanova Y así Trabajamos Como ven Las fotos Mónica Casanova Gracias por ver el video.